Muy buenos días, nuevamente amigos televidentes, a Romeo y también a su invitado. Tenemos muy poco tiempo y muchísimos comentarios, así que rápidamente comparto con ustedes algunos de ellos. Por ejemplo, Sapo Racing dice, se encontró, dice, el cambio arena, el abandono del café y el frente, ¿por qué hizo lo mismo? Ahí estaba la fábrica de empleo, por ejemplo, es una de las opiniones que tiene al respecto. También acá dice Blas Landaverte, harto de los mismos argumentos, a los políticos se les sacaba la pólvora, dice, a modo de sugerencia deberían de abordar otros temas. Juanjo Cibrián, hay un tema que nadie dice, la remodelación del edificio anexo del hospital Bloom. Si se comenzó la demolición de la antigua estructura, fue porque estaba el presupuesto de esa remodelación y ahora está totalmente abandonado. Y el dinero pregunta, también Teo Colocho, ¿cuánto tiempo llevará la agenda pendiente de los cambios estructurales e institucionales del gobierno actual? Agustín Illich Marti dice, Roberto, ¿tiene o no tiene razón arena de querer chantajear con Procafé, que es una institución privada sacándole dinero al gobierno a cambio de agricultura? Erika Costa dice, ¿cuáles son los proyectos que puede apoyar para Santa Ana? Porque las calles están en mal estado, dice, ya que es diputado por ese departamento. También dice acá Fernando Padilla, quisiera saber si él nos puede aclarar algo sobre eso de Alba Alimentos, pues aquí en Aguachapán no hay nada de eso. Y la última pregunta, Roberto Salazar, señor Lorenzana, el FMLN es el partido del pueblo y en las redes sociales y en las encuestas del pueblo, pide a gritos que Ortiz sea el que debe ir a la presidencia y no ser en, ¿qué piensa usted al respecto? Regreso contigo, Romeo. Bueno, muchas gracias, Roxana. Ahí están las preguntas, Roberto. Obviamente esto de que Ortiz vaya adelante o como candidato a la presidencia es una cuestión que es prácticamente imposible, ¿no? La fórmula está definida hoy por hoy. Pero bueno, Roberto, es usted el que tiene la palabra. Voy a tratar de responder algunas cosas. El apoyo a la agricultura, o sea, lo del café que se ha mencionado específicamente que es uno de los argumentos que ARENA tiene para no apoyar el crédito. Efectivamente, Procafé es una fundación privada dirigida históricamente por dirigentes del partido ARENA. Mario Acosta ha sido el dirigente del partido ARENA que más tiempo ha estado en la conducción de Procafé. Pero han habido otros dirigentes ARENA. Ahora ha habido un cambio en la directiva y nosotros hemos tenido la expectativa de que eso mejore. ¿Verdad? Sin embargo, es una organización privada que teóricamente le da asistencia a los cafetaleros. Lo puedo decir con mucha seguridad. Yo conozco el sector cafetalero por mi relación política, por temas familiares incluso, y yo sé que la gran mayoría de cafetaleros no me dejarán mentir, no reciben los beneficios de Procafé, no reciben asistencia técnica de Procafé. Lo único que se hace con Procafé es irle a comprar las plantas, pero las plantas las venden, irle a comprar semillas, pero la venden, ese es un proyecto privado. Entonces, no se puede estar condicionando al gobierno que le dé financiamiento a una entidad privada que además no cumple con su cometido, porque no hay asistencia para la gente. Al cafetalero se le descuentan 50 centavos de dólares. Ajá, eso me decían a mí, me comentaban eso, que le descontaban y por lo tanto tenían derecho a que se les devolviera eso. No, pero que se les devuelva a los cafetaleros, no a Procafé. Procafé no le ayuda, le ayuda a un grupito. Cuando Mario Acosta estaba de presidente de Procafé, casi un millón de plantas aparecían para él, para sus fincas. Y Mario Acosta incluso construyó una carretera para su finca. En los gobiernos de arena, allá en Portacuba, entre Tacuba y Ataco tiene la finca. Entonces, se beneficiaban ellos, se han beneficiado históricamente el grupito de cafetaleros, areneros que están vinculados a Procafé. Entonces, de lo que se trata es de decirle, bueno, si quiere un proyecto de asistencia técnica, gane una licitación y comprometase con metas concretas para el cumplimiento. Eso es lo que el presidente está diciendo. Que participen en una licitación, que firmen un contrato y que se les pueda fiscalizar la asistencia técnica que deben de darle a todo el sector cafetalero. Ok. Roberto, quiero agradecerte porque ya no tenemos tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos quedan, sin duda, algunos temas de las preguntas, ¿no? Pero particularmente este tema de Procafé era importante escuchar la opinión porque está generando algún debate en algún sector de la población salvadoreña, ¿no? Es un tema que, de verdad, le compete, digamos, a un pequeño sector de la población. Hay otros temas, sin duda, importantísimos, como las obras de impacto social que se están desarrollando, que creo que es importante ponerlas sobre el escritorio para su discusión. Gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Pausa, regresamos en breve.